Ahora en el mundo de la farándula está de moda entrarle a la política. Y esta moda no la quiso dejar pasar el cantante Cristian Nodal. Pero antes de que pienses que él se está lanzando como candidato, no, él simplemente será un nuevo patrocinador. El exitoso cantautor de Regional Mexicano acaba de abrirle la chequera, la cartera, la cuenta bancaria al hermano de su novia Belinda para que pueda conseguir una diputación federal en la Ciudad de México. Se dice que en un principio la que debió de ser candidata era Belinda. Pero después de haber visto que muchos de sus compañeros de la farándula fueron duramente señalados por buscar un escalón en la política, Belinda no aceptó la oferta. Pero ella por supuesto quiso aprovechar el gran salario que le ofrecían. Así que ella mejor les ofreció a su hermano Ignacio Peregrin Schull. En su casa le llaman Nachito. Es el hermano pequeño de la cantante de origen español, el cual sí nació en México. Un 25 de agosto de 1996, Nachito es 7 años menor que Belinda. Y en los últimos años se ha dedicado a administrar el negocio familiar de su famosísima hermana. Así que es considerado como un empresario exitoso en su ramo de los clubes nocturnos. Ellos incluso han abierto franquicias en los Estados Unidos. Pero como en todo, ellos han tenido uno que otro contratiempo. Hablando del tema del dinero. Fuentes cercanas aseguran que Nachito es de muy buen verbo. Por lo que supo ganarse inmediatamente a su cuñado Cristian Nodal. Desde que lo conoció el año pasado. De alguna forma u otra, Nachito ha intentado involucrarlo en los negocios. Mientras que él por supuesto los está administrando. Pero ahora el negocio al cual le quiere entrar es en la política. En pocas palabras lo que Cristian Nodal hará es que al parecer él va a financiar toda la campaña política de Nachito. Pues a pesar de que él es el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia. Si se tiene que gastar una muy buena lana en estas campañas electorales. Pues lo que se busca es obtener el voto de la gente. A pesar de que ahora Nachito es candidato para diputado. Él no es tan famoso como Belinda. Pero aún así no se ha librado de los escándalos para nada. Tan solo en el 2020 él tuvo una gran polémica. Durante un programa en vivo fueron expuestas muchas fotografías íntimas de Nachito. Y se dijo que supuestamente él las estaba vendiendo a través de redes sociales en 5 mil pesos. Al parecer lo que se contó en su momento es que el empresario y Belinda habían tenido algunos contratiempos. Belinda le congeló todas las tarjetas de crédito y Nachito necesitaba dinero rápido. Así que según lo que se dijo Nachito empezó a vender su imagen. Desde el 2015 Nachito y Belinda aparecen como socios de negocios. Cuando abrieron su primer local llamado La Chismosa. Pero como ya te lo comenté el tema del dinero siempre ha sido una gran dificultad. Por esta razón ahora con su nueva carrera de político. Nachito piensa sacudirse toda la mala suerte. Y que ya haya menos pérdidas en los negocios. Por ahora Nachito simple y sencillamente será asunto de Cristian Odal. Pues el intérprete de Adiós Amor deberá de pagarle todos sus gastos personales y de la campaña. Para que se dedique al 100% a la política. Esto fue Famosos de Cercan. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.